El Partido Socialista de Huelva se unirá al Pacto de Antequera, firmado este lunes en la localidad malagueña por los presidentes de las autoridades portuarias de la Comunidad Andaluza. Este documento supone una gran alianza en defensa del desarrollo de la red ferroviaria de Andalucía. Según ha reconocido el secretario de Organización Socialista, Jesús Fernández Ferrera, en el caso de Huelva supondrá mejorar las conexiones con Extremadura a través de la línea Huelva-Zafra, así como un ramal del corredor mediterráneo que unirá la capital onubense con Sevilla. ...poner un importante incentivo de cara a las comunicaciones con algo que venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, que no es una petición del Partido Socialista, que es una petición, aclamación de toda la sociedad onubense, como es las conexiones con Extremadura. Pero para llevar a cabo todo este proyecto, desde las filas socialistas se pide al Gobierno Central los fondos necesarios para realizarlo, algo que se ha consignado en los presupuestos para las infraestructuras de la Comunidad Valenciana, pero no de Andalucía. Y vamos a exigirle a la Administración que falta, porque se crea esto, que es el Gobierno de la Nación, a que no retrase más las obras. Al Gobierno del Partido Popular a que contemple la disponibilidad presupuestaria necesaria para que esto se pueda realizar a la mayor brevedad. Se trata de una nueva oportunidad para el despegue económico y social de la provincia de Huelva, ya que supondría incrementar el tráfico portuario de Huelva, que ya es del 30% del movimiento nacional.